Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma blanca y traez ovejas negras. En un año se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se alimenta de las ventas. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá. En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida. No te olvidarán, no te olvidarán, no te olvidarán. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con pensar?